En medio de fallas de audio que generaron ciertas molestias en algunos candidatos, se efectuó la noche de ayer el debate presidencial. El evento estuvo organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Aún no entraban los presidenciables al centro de convenciones en Guayaquil y en una de las puertas de ingreso, otro debate se generaba. Era la disputa por entrar. Muchos querían hacerlo sin tener la debida acreditación que lo permita. Minutos después y ya con los asistentes en su sitio, los protagonistas de la cita entraban al auditorio. No pasó mucho tiempo para que dos de ellos alcancen protagonismo. Por un lado, Cintia Viteri de la Alianza Social Cristiana Madera de Guerrero y por el otro, Guillermo Lazo de la Alianza entre el Movimiento Creo y Suma. La primera atacaba. El segundo fue cauto en su defensa. La primera condición de alguien que aspira a la presidencia de la república es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lazo, despidió en los últimos tres años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Vea, Cintia. Yo no la voy a atacar a usted. Ni tampoco me voy a defender de usted. Usted no es la enemiga del Ecuador. El enemigo del Ecuador son los factores que generan pobreza. No confunda lo que es una política privada con políticas públicas. Yo soy seria. Aquí están los papeles del Banco de Guayaquil que demuestra que ustedes despidieron a cerca del 10% de su personal y esas familias quedaron en la calle. Parece que la candidata Viteri no se ha enterado lo que todo el Ecuador conoce, que yo renuncié a la presidencia del Banco de Guayaquil en mayo del 2012. Y ella se refiere a unas cifras que coinciden con un video de ataque en una página de Facebook conectada con el municipio de Guayaquil, con el movimiento Madera de Guerrero y con la agencia de publicidad que trabaja con el alcalde de Guayaquil. De los candidatos a la presidencia, ¿alguno financió este gobierno? Gracias, candidata. Lo escuché, candidato Lazo, en la radio. Usted financió a este gobierno. Cintia, usted no es la enemiga del Ecuador. Yo no la voy a atacar y le voy a decir con absoluta claridad. Yo me cansé de esperar a los políticos. Los políticos que rehuyeron su responsabilidad. Por eso estoy aquí, para enfrentar los problemas del Ecuador. Varias fallas en el audio causaron malestar en algunos candidatos que debían interrumpir sus intervenciones mientras cambiaban su micrófono. O porque las barras no respetaban el silencio pedido desde el inicio. Temas como el mercado laboral, políticas tributarias, reglas macroeconómicas, libertad de expresión y otros formaron parte del debate. Cada participante contó con minuto y medio para responder. Iván Espinel fue el único que optó por una vestimenta más casual, dejando la leva a un lado. Hay que unificar verdaderamente al país, pero sin un sesgo ideológico, sin una postura radical. Al final y tras dos horas de duración, cada candidato salió sintiéndose triunfador. El 19 de febrero, veremos si su mensaje caló o no en el electorado. Walter Villarreal, TC Televisión.